Chachapoya Quiero cantarte chachapoya, rebosarte el corazón de alegría Pedacito de patria mía, te recuerdo noche y día, a tu valle y tu río Jutcubamba Pedacito de patria mía, te recuerdo noche y día, a tu valle y tu río Jutcubamba Rebosarte soy yo, saldo a la distancia, mi casita te atesoro desde niño Rebosarte soy yo, saldo a la distancia, mi casita te atesoro desde niño Escuela, tu fortaleza, es reliquia de tu suelo, Santo Domingo, la laguna y tres esquinas Barrio tan querido, te recuerdo desde pronto, por muy lejos que me vaya de tu suelo Barrio tan querido, te añoro desde pronto, por muy lejos que me vaya de tu suelo Barrio tan Index Al compás de mi guitarra jaranera, en tus noches de bola y serenata Al compás de mi guitarra jaranera, en tus noches de bola y serenata Olvidándome las penas, gritaré a pecho abierto Chachapoyas, chachapoyas, también es Perú Olvidándome las penas, gritaré a pecho abierto Chachapoyas, chachapoyas, también es Perú Olvidándome las penas, gritaré a pecho abierto Chachapoyas, chachapoyas, también es Perú